La Guardia Civil ha detenido en Ibi, Alicante, a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza en las cosas y dos delitos leves de usurpación de domicilio. Habían ocupado una vivienda para vivir y otra para almacenar los objetos sustraídos en robos cometidos por viviendas de los alrededores. Han sido incautados 158 kilos de cobre y 220 kilos de otros metales, así como multitud de herramientas sustraídas.